En el desafío de hoy, lo que vamos a tener que hacer es invocar por fusión el mago del tiempo del mañana y básicamente va a ser ganar con el efecto de esta carta. ¿Cuál es el efecto de esta carta? Una vez por turno, mientras controles esta carta invocada por fusión, podemos lanzar una moneda y elegir cara a cruz. Destruimos todos los monstruos en el campo como sea posible. Y si lo hacemos, infligimos daño igual a la mitad del ataque original de los monstruos boca arriba, destruidos. Si acertamos la moneda, el adversario recibe el daño y si no, lo recibimos nosotros. ¿Qué es lo que vamos a querer hacer? Bueno, básicamente intentar ganar con esta carta, que esta carta tome un papel más que relevante en la victoria del duelo y en lo posible que dé el último golpe final, lo cual va a ser medio complicado, pero básicamente ese es el desafío. Dale, dale que acá ganamos, acá ganamos. Tenemos que acertar la moneda nomás y cumplimos el desafío. ¡Cumplemos el desafío, dame cara y cumplimos el desafío! ¡Dame cara y cumplimos el desafío! ¡No, no, no! ¡No! ¡Shit! ¡No! Pero lo cumplimos. El tema es hacer el desafío, darle el último hit con el mago del tiempo. A ver, tengo segunda chance. ¡Caro Cruz, gente! ¡Caro Cruz! ¡Caro Cruz! Ya rendirá ahora y... ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Yo no lo puedo creer! Bien, es una buena mano. Tendríamos que sacar santuario. No sé qué tanto me rinde tener santuario. Cambiarlo por alguna carta a algún buscador. No sería mala. No sería mala. ¿Cuánto vamos a stream? ¡Seis horas y veinte! Se hace, se hace. Se hace antes de las siete horas. ¿Qué hora es? Son casi la una de la mañana. No puedo creer que esté streamando hasta tan tarde. No puede ser que esté streamando hasta tan tarde. Pero bueno, vale la pena. A ver. Bien. A ver que descarta. Así ya sabemos con qué va. Despia. Ah, es un buen matchup. Es un buen matchup. Ah, es un buen matchup. No es malo. No es malo. Y encima que tenemos buenos... Igual Santoria no es mala carta. O sea, de por sí es una carta muy buena. Pero encima como tenemos... A ver, tenemos Skill Drain. Nos va a servir mucho. Y tenemos Guaquero. Contra el deck de él nos va a servir excelente. El tema es... Claro, después nos vamos a tener que sacar nuestra propia Skill Drain. Para crear el efecto del mago de tiempo. Capaz que cambiamos a Antuario por otra segunda oportunidad. Eso creo que sería lo más conveniente para el desafío. Alquí invoca al Mascraid. Sí. Cuando tenemos Mascraid del otro lado. Sí, me va a servir activar la Skill Drain. Después vemos cómo le la sacamos a nosotros. Capaz que con un mismo Conquistador y Eldritch. Puede ser. Bien, dramaturgo. Bien, 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 bien. A ver, estamos bien. Bueno. Tiene ese Skill Drain Gold. Sí, con el Skill Drain la vamos a mantener. Es que es lo que buscamos. O una Super Poli acá. 12 Skill Drain. A ver, estamos bien. Entiamos acá. Amigo, literalmente me voy a morir. Todos los D que están pasando son a puro daño y efecto. Venimos acá. Guarquero. Venimos acá Skill Drain. Y vamos a tener que pasar. No tenemos muchas más opciones. Literalmente no tenemos muchas más opciones. A ver. Tantuario Oscuro. Tantuario Oscuro. Estamos bien. Tantuario Oscuro está bueno para jugar tablero del destino. Hacer el tablero tipo de vacura de final va a estar buenísimo. Si en algún momento hago ese reto. Para mí, antes los retos eran re divertidos. O sea, cuando dije el del petardo, dije. Paz, quiero que sea viernes para hacer el reto. Y esto me va a poner un poco los pies en la realidad. De decir. Che, mirá que puede pasar de que estés más de 6 horas y no cumplir un reto. Puede ser. A ver. Despia. Bien. Tenemos a Kill Drain. Resuelve. Bien. Bueno. Ya tenemos 5.800. Tampoco tenemos tanta vida como para ir para arriba. Pero tenemos guaquero. Entonces, en el próximo turno podemos invocar un futuro Eldritch. Tenemos todavía Santuario. Eso va a estar buenísimo. Si se anima a atacar. Y tenemos un poquito de suerte. ¿Quién te dice? A ver. Tenemos el nuevo tiempo. Lo que tiene que salir es una poli nomás. Lo que sí. Igual te estoy pensando. Es que como no tengo mucho monstruo. Con la poli va a ser difícil invocarlo. Porque claro. ¿Con qué le fusiono? Con un Eldritch. ¿Crees que te demores más? ¿Con el Guardián de la Reja? Sí. El Guardián de la Reja me va a costar la vida. Literal. Por eso. Eso lo voy a dejar a lo último. Cuando esté re pro. Va a ser de mis últimos desafíos. Va. No sé. No sé en qué momento voy a dejar de hacer desafíos. Es una saga que quiero hacer siempre. Pero. Mientras juegue Master Duel. Pero literalmente ese va a ser cuando no sé. Cuando ya no sepa qué hacer. Voy a ser el de Guardián de la Reja. Porque va a ser muy difícil. Pero mientras sepa qué hacer. A ver. Tengo muchos. Tenemos. El sello de Oricalcos. Tenemos el de las Bestias Sagradas. Tenemos el de los Dioses Egipcios. Tenemos un montón de desafíos para hacer. Todavía estamos muy tranquilos. En ese sentido. Pero el de las Guardián de la Reja. Es que el Guardián de la Reja no tiene defecto. O sea. Dejas un monstruo con mucho ataque. Pero ¿y después qué? O sea. Literalmente es un monstruo de creo que 3.700. O 3.000 y pico. No me acuerdo cuánto tiene exacto. Pero. Claro. Es un monstruo que tiene eso. Y después no tiene nada más. O sea. Literalmente es. No tenés nada más como para hacer con ese monstruo. Porque no tiene como un soporte de cartas. Entonces claro. No tiene ni un efecto como picante. Entonces. Va a ser muy difícil. El tema del Guardián de la Reja. Es cómo ganás después. O sea. Ya es difícil invocarlo. El tema es. ¿Qué hace después que lo invoques? O sea. Cómo ganás. Es lo que me pasa un poco con el mago del tiempo. Lo invocás. Y después. Ese que pasa cuando lo invoques. A ver. Valer el Face. A ver. Todavía tenemos Santuario. A verde. Bueno. Está bien. Igual. Igual el Guaquero lo queremos en Cementerio. Igual el Guaquero lo queremos en Cementerio. Esta carta. Esta carta estaría bueno que. A ver. Sacamos cara. Ay. Estamos teniendo mala suerte. Están las monedas. Bueno. La otra la tenemos que ganar. Sí o sí. Porque si no perdimos. Hace 600 de daño por cada dragón en Cementerio. Efecto. Uy. Es una locura. Y más que vos jugás Blue Ice. A ver. Sacamos cara. Bueno. Aunque sea. Justo la que tendríamos que. Bueno. Igual está bien. Igual está bien. Estamos bien. Todavía tenemos chance. A ver. ¿Qué hacemos? Tenemos un Conquistador. Otro mago del tiempo. A ver. No está mal. No está mal. No. Es verdad que tengo skill drain. Ya no sé ni qué estoy haciendo. Debería ponerle algún efecto como en el anime. 100%. 100%. Tienen que tener un efecto. Pero bueno. No cayó. Amigo. No lo puedo creer. Me olvidé que no tenía efecto. Me olvidé que no tenía efecto. Igual no perdimos. Igual no perdimos ni a palo. Después. Fíjate que onda está buena. Sí. Se llama Deep Eyes. Después la chequeo. Ahora que estamos haciendo retos todos los viernes. Seguramente. La dejamos. La dejo como opción. Tenemos muchos para hacer. Tenemos muchos todavía. Que la banda ha tirado ahí. Algunos para hacer. Así que. La dejamos con opción. Tengo un montón de opciones. Todas las cartas favoritas que tengo. Son. Son de opciones para hacer de cosas. Y tenemos una banda. Así que. La dejo como posible. Pero bueno. Quiero alguno que no me llegue tanto. Como este que yo se hizo. Es que. Lo que pasa con este es que. Lo estuvimos a punto de cumplir. Y se rendieron. Después fallamos la moneda. Y bueno. Y después pasaron cosas. En dos ocasiones. Lo tuvimos a punto de cumplir. Literal. Pero bueno. Pasaron cosas. Pasaron cosas entre medio. Que. Que no nos dieron. La victoria. Y bueno. Seguimos acá. Después seis horas. Pero está yendo a la voz. Ya estoy cansado. Me voy a dormir acá en stream. Voy a hacer un 24 horas. Voy a hacer un 24 horas. Y. Y voy a seguir sin hacer el desafío. A ver. Bien. Battle phase. Bien. Tenemos santuario. Voy a activar conquistador. Y para resolver después. Vamos a activar esto. Para así destruirle. Una carta. ¿Cuál le vamos a destruir? Y vamos a destruirle el máscara. Me parece. O este. El dramaturgo. Maxi. Uf. Robamos un par de cartones. Robamos un par de cartones. A ver. Material. Y mandar al cementerio. Está bien. Vamos a destruirle esta. Como defensa. Bien. Después tenemos conquistador. Lo malo es que le dimos para robar con el maxi. Pero bueno. Cosas que pasan. Sí. Le damos que sí. Podríamos destruir esta. Pero como no vamos a destruir. Y vamos a mandar a la mano. Con el santuario. Uy. Sacamos. Bien. Bien. Le negamos el ataque. Le hicimos daño. A ver si podemos negar otro. Lo intentamos poniendo el mago del tiempo. El mago de ataque. Uy. Tuvimos una suerte en la moneda. Uy. 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 Bueno. Se comió 2k. 2k y medio. Se comió 2.500. Dale que la hacemos. Es una super polis. Una fusión. Es algo. Es algo que la hacemos. Como no estamos tan distantes. Es una fusión. Es una fusión y ganamos. Tenemos fusión instantánea. Tenemos poli. Tenemos. Dale que recobre la energía de vuelta. Vos sabés que se puede. Vos sabés que se puede. Te digo que se puede. Se puede acá. Es una fusión. Y literalmente que creo que con este tableto se va a poder. Sí. Se hace. Literalmente se invoco al mago del tiempo. Del mañana. Y ganamos la moneda. Se logra acá. Se logra acá el reto. Porque entre todos sumamos 8k. Si sumamos 8k la hacemos. Necesito solo invocar al mago del tiempo de mañana. Una carta que me traiga la fusión. Nada más. Dale que se trae. Uh. Sí, sí, sí. Mirá la cantidad de monstruos. Mirá la cantidad de monstruos que tiene. Claro. Tenemos skill drain. ¿Qué hago con la skill drain? Segundo lanzamiento. Me parece buenísimo. Pero ¿qué hago con la skill drain? ¿Qué hago con la skill drain? Necesito destruir la skill drain. Y estaría necesitando destruir mi propia skill drain. Si no la puedo ganar. ¿Cómo me autodestruyo la skill drain? Creo que no tengo nada para autodestruirme la skill drain. ¿Cómo me destruyo la skill drain? Gran pregunta. Yo sabía que la skill drain en un momento me puede dar problemas. Pero literalmente me está ganando el duelo. En este momento porque... Necesito destruir mi propia skill drain. Qué loco. Pero sí. Es loco. Pero tengo que destruir mi propia skill drain. El tema es... No me lo puede negar con algún monstruo. Este no. Este de esto no niega. O sea que ya está. Tiene que salir el eldritcho que me destruya. O esta. Ya estamos. ¿Con el dragón payaso? No, no, no. No porque necesito... Necesito muchos monstruos para... Para el efecto este. Necesito muchos monstruos para este efecto. Él no va a atacar porque tengo santuario. El santuario al final es god. No le voy a sacar nada. ¿Ark invoca? Hiraldo. Esto puede ser un problema. Esto es un problemón. Esto es un problemón. Esto es un problemático. Porque si destruyo skill drain lo que va a hacer es... Puedes negar ese efecto. O sea, si activo el efecto del mago del tiempo lo va a negar con el... Con este bicho. ¡Oh! Que instantánea. Mirá que loco... Mirá que loca que es la vida, ¿no? Mirá que loca que es la vida. La vida es muy loca. Es muy loca. ¿Soles para magias? Claro, pero... ¿Ah, soles para magias? Una oportuno cuando es activado una carta mágica o un efecto en el campo. Vos sabés leer, amigo. Amigo, al Lemon lo amo, amigo. Al Lemon lo amo, amigo. Yo ya estaba resignado. Bien. Igual pará. Bien. Bien. Amigo, sos el uno. Bien. Estamos bien, gente. Estamos bien. Estamos bien. Usar Instant Fusion antes de tirarle a la estrella. No, uso directamente la poli. Uso directamente la poli. Estamos bien. Vamos. A ver. Bien. Amigo, mirá. Todo lo que tengo para activar es hermoso. Es hermoso esto. A ver, ¿puedo? ¿Puedo? ¿Puedo activarlo de una igual? No, pará, pará. Mirá la que te hago. Mirá la que te hago. Porque, claro. Mando a Largalish al cementerio. Lo traigo con... Lo traigo y destruyo mi propia skill drain. Y, claro. Lo traigo en el cementerio y destruyo mi propia skill drain. No, no me importa la maxi. Le quiero ganar en este turno. Le voy a ganar en este turno. Ya está. Ya está decidido. El destino quiere que le gane en este turno. Bien. Ya está. Esto es Caracruz. Gente, esto es Caracruz. Gente, esto es Caracruz. Vamos, cara. Vamos, cara. Todo va a cara. Todo va a cara. ¿Cuándo vamos de stream? Seis horas y media. Son las... Una de la mañana. Estamos tranquilazos. Estamos más frescos que una lechuga. Bumba. Destruimos el skill drain. Vamos. Me escupí todo. La emoción. Dale, dale. Cagáselo. Invocamos de modo especial. Ya está. Dale. No me nieguen esto, por favor. Porque si no... Ya está. Se hace acá. Igual tenemos una negación. Vamos. Vamos. Decime que sí. Decime que sí. Igual podemos negar algo para siempre de tierra dorada. Estamos bien. Estamos bien. Somos herreros con una misión. Dicen acá. Sí, sí, sí. Sí. Igual la cantidad de cartas que tiene. Tiene siete cartas. No me niegues nada. Dale, dale, dale. Está leyendo el efecto. Está leyendo el efecto. Dale, dale. No seas malo. Tengo segundo lanzamiento. No seas malo. No seas malo. Igual si no lo saco a la primera, cuando active segundo lanzamiento me lo va a negar con esto. Dale, dale, dale. Dale, ya está. Dejalo en mano de la suerte, brother. No me tires, Super Polly. No me tires, Super Polly. Tenía para negar algo y no me tires, Super Polly. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No me puedes tirar, Super Polly. No me puedes tirar, Super Polly. No puedes querer a nadie. No quiere a nadie este tipo. Este tipo no quiere a nadie. El que no quiere al mago del tiempo del mañana no quiere a su madre. No, pará, pará. Está loco. Está loco. Está loco. Completamente loco. Perdió completamente el conocimiento de qué está haciendo. Vamos, cara. Vamos, cara. Está loco. Sí. 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 Vamos. Vamos. Sí. Estuve seis horas, seis horas treinta y cinco. Seis horas treinta y cinco. Una de la mañana. No puedo ni gritar. No puedo ni gritar. Me quedé sin voz. Sí, está loco. Sí, me vuelvo loco. Pará, pará, pará. Para que salte toda la gente. Para que aparezcan en YouTube después. Hablen ahora para que aparezcan en YouTube todo lo que se quedaron hasta el final. A mí hubo un montón de gente que hizo el aguante. No lo puedo creer. El desafío más, más difícil que he hecho en mi vida. Más difícil que he hecho en mi vida. Estuve seis horas treinta y cinco, pero se logró. Somos guerreros con una misión y no voy a ir del stream hasta lograr el desafío. Muchas gracias, amigo Sergio, por el costo. Van a aparecer todos en YouTube. Toda la banda que hizo el aguante. Hola, YouTube. Toda la banda que hizo el aguante va a aparecer en YouTube. No lo puedo creer. Hubo un montón de gente que hizo el aguante hoy. Que estuvo literalmente cinco horas. Ya se tenían que ir a dormir. Che, pantón, te estoy viendo hace cinco horas. Y no pudiste el desafío. Lo logramos. Se me surrendeaban. Todo, 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 todo. Voy a dejar todos los fails entre medio. Va a ser el video más épico del canal.